en este vídeo vamos a aprender a instalar y configurar el comunicador tl280 de power series neo a un panel de alarma hs20 en este vídeo vamos a ver el vídeo Gracias. Enciende el teclado es reiniciar el comunicador a fábrica. Esto lo hacemos pulsando asterisco 8, código de instalador, pulsamos 993, pide nuevamente el código de instalador, pulsamos 993 para volver el dispositivo a modo de fábrica. Ahora podemos empezar a configurar el comunicador para que pueda enlazar con el Connect Alarm e Install Alarm y todas las funciones en línea que se pueden hacer desde el celular. Primero tenemos que activar el puerto PC Link 2 del panel, como mencionamos anteriormente, ya que este viene desactivado por defecto para los paneles Power Series Neo. Para ingresar a configurar el comunicador utilizamos el comando 851, entonces si pulsamos asterisco 8, código de instalador y 851, debe sonar un beep largo, indicando que el puerto no está aún activado. Entonces debemos ir al 382 para activarlo y con las flechas avanzamos a la opción 5, com alternativo, indica que no está activado. Podemos seleccionar que sí y estaría activado. Ahora si ingresamos al 851 ya tendremos acceso. Ya con el PC Link activado tenemos que configurar un receptor para que el panel sepa por dónde salir, que sería nuestro comunicador. Entonces ingresamos a asterisco 8, código de instalador en el punto 300. Acá indica receptor 1. Pulsamos asterisco y sale la opción de línea telefónica. Debemos ir a la opción 3, comunicador alterno, receptor 1. Y el resto de los receptores debe quedar con la opción línea telefónica. Ahora podemos ingresar al 380 para verificar que diga Yes la opción. Acá vemos que dice comunicador habilitado Sí. Ahora ingresamos a la activación de la cuenta. Debemos recordar que el teclado se utiliza la numeración hexadecimal. Si estamos utilizando el software DLS5 se utiliza la decimal. Ingresamos la 310. Acá colocamos el número de cuenta. Pulsamos asterisco y el código de preferencia. Para este caso utilizaremos 2121. Teniendo esto colocamos la cuenta que vamos a utilizar en el comunicador. Debe ser la misma. Luego vamos al 350 y colocamos el formato de SIA en lugar de Contact ID. Podemos ver que dice SIA automático. Con esto ya programamos lo que es la parte del panel. Ahora podemos ingresar al 851. Este es el comunicador directamente. Luego vamos a la subsección 422. Y este punto nos muestra un código de 12 dígitos. Dividido en dos partes. Acá vemos 210608 y si avanzamos tenemos 241912. Este código debemos anotarlo para usarlo en otro punto de la configuración. Ahora vamos a la subsección 101. Y acá debemos ingresar la numeración anterior de 12 dígitos. Exceptuando los dígitos 1 y 3. Entonces si tenemos el 210608 utilizaremos 1608. Y los últimos 6 dígitos 241912. Estos serían los 10 dígitos que se utilizan en la subsección 101. Luego tenemos que programar el URL. Este sería connect.taicomonitor.com Recordando que el URL es todo en minúscula. No. No tengamos un scroll. Así que ya venimos מס. Sete. No. No. Sete. No. 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 E 함께. No. 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 ...y el puerto remoto que se va a utilizar. Pulsamos sección 104, indica que el puerto es 0BF5. En el caso del teclado que es hexadecimal, desde la aplicación de PC es decimal y sería el 3061. Hasta este punto ya podríamos conectar a la app celular Connect Alarm. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es la configuración del protocolo de encriptación. Ingresamos nuevamente al 851 en la subsección 425. En este punto utilizaremos 3 y 5. Vemos que 5 está activo, por lo que presionaremos solo 3. Luego, habilitaremos las notificaciones en tiempo real, que es en el 426. Acá presionamos el 3 para activarlo y salimos con tecla numeral. Habilitamos el URL para la sección de integración, que es el mismo que se colocó en la opción 106. Entonces, vamos al 431 y aquí digitamos connect.taicomonitor.com Salimos con signo numeral y ahora vamos a la subsección 429. Acá colocamos 0517 y salimos con tecla numeral. Ahora, para poder utilizarlo entramos al 851 nuevamente, para darle un reboot al comunicador con 99955 y tome la configuración que hemos hecho. Ahora, podemos colocar el patchcore al puerto de red del comunicador y verificamos el comportamiento de las luces. Vemos que el led amarillo bajo la etiqueta se encuentra parpadeando y los dos leds de abajo deben parpadear más lento. Para esto debemos esperar unos segundos. Este comportamiento se debe a que el comunicador está por DHCP. ya acá tenemos comunicación a la red y la forma en la que podemos verificarlo es ingresando a asterisco 8 código de instalador ingresamos nuevamente al 851 y en la subsección 992 nos da la IP. Acá nos podemos mover con las flechas hacia la derecha para ver todos los octetos de la IP. En este caso tomo la 10.10.10.190. Entonces, ya nuestro comunicador y nuestro panel se pueden acceder desde internet a través de la aplicación Connect Alarm. ¡Gracias por ver el video!